Hector Noé, entrenador del Teror, dos puntos, ¿satisfecho con el resultado? Pues la verdad que no, hoy no me voy satisfecho, yo creo que hoy hemos merecido quizás algo más, sobre todo la primera parte fue disputada, nos fuimos con 2 a 1 comentado en el marcador, la segunda hemos salido bastante fuertes, creo que hemos perdonado el 3 a 1 y el empate de dos viene de una contra, un balón que tenemos arriba, los dos laterales nos cogen arriba, los dos laterales nos cogen en una contra, falta y Pedro que ahí no perdona, pues 2 a 2, partido disputado, yo te digo que merecimos ganar, pero bueno, yo creo que también el empate es justo y bueno, a seguir sumando que es importante, con 19 puntos nos colocamos y también es importante no perder. Jonay, Kylian, Joaquín, los cambios. Sí, bueno, Jonay y Joaquín entran al minuto a medida de la segunda parte, un poco porque vimos que estamos un poquito, nos costaba ya los repliegues, las transiciones defensivas a ofensivas y para dar un poquito más de equilibrio, lástima que el gol no llega muy temprano para dar más equilibrio al centro del campo y bueno, Kylian al final para darle un poquito más de mordiente arriba y bueno, dos a dos y a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.